Porque de contra puede salir rápido Nacional como ahora, mira, Cándido mandó largo para Treza, va a correr Treza, pero va a llegar primero el arquero Lucero Álvarez que ya recoge rápidamente y saca, tocando y jugando para Nicolás Silva, arranca Silva, se viene con la pelota el equipo de Arachana, Silva que mandó largo remate a la mitad de la cancha, mandó para Miranda, Miranda la mandó para Villara, está el remate de... ¡Gol, Beltrán! ¡Gol! 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 ¡Cerro Largo, Beltrán! Venía, venía, tocando bocina, rápidamente cerro largo, pillar para Miranda, Miranda, le dejaron pasar para Beltrán y Beltrán que ingresó en el segundo tiempo para desnivelar, allí le pegó, tuvo un remate desde fuera del área que pasó cerca y en esta, en la entrada del área mayor, Beltrán, Beltrán, anota el empate, exactamente a los 24 minutos, Nacional 1, Cerro Largo 1. Y lo merecía el equipo de Arachana fundamentalmente por lo hecho en los últimos minutos de la primera mitad y en los primeros del segundo tiempo, más allá de ese remate penal convertido por Gigliotti. En su versión de volante por afuera, Beltrán no defraudó y definió muy pero muy bien con cara interna de su pie derecho colocándosela abajo, cruzada, lejos del alcance de Martín Rodríguez, para poner la tan esperada justamente igualdad en un partido donde Nacional, en esta segunda mitad, lo jugaba bastante tranquilo, sin alteraciones defensivas, tomando en cuenta fundamentalmente ese tanto de ventaja que había sacado a los 9 por parte de Gigliotti. La Voz de Medio, Fútbol con Pasión. Segundo gol de Beltrán en este campeonato uruguayo, 5 presencias para el futbolista de Cerro Largo, que anteriormente, en su anterior pasaje, ya le había anotado al equipo tricolor y tiene 3 goles. Espero, atento Eduardo, porque estamos esperando la revisión, el chequeo del video arbitraje.